Hasta zapatillos blancos de Oscar de León Este es el hijo de Lino Chávez José, José José, José José Si, que van a los zapatos de Oscar de León Los que Oscar de León los compren allá Y los compren Lidl World No, no, pequeño mundo Espera, espera, Fosso Espera, Fosso Vamos a vestirlo A ver, me gusta, me gusta Para que se damos abajo en YouTube Nos vamos grabando para YouTube y Facebook Parecemos mal y convivados Vamos, vamos Aquí está la Bíjiz Ay, qué dichoso yo, todo doctor de derecha Nos vemos, Fosso, Santana Muchas gracias, el primo de Suiza Y su esposo de León nos cuenta Este es el hombre Este es el hombre Este es el hombre Este es el hombre Esto está, ¿sabes? ¡Ahí! 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 ¡Sinradita, sinradita! ¡Ahí está! Tantas bailadas en la gobernadora ¡Toma chicle! ¡Tome! ¡Toma chicle! ¡Toma chicle! ¡Toma chicle! ¡Vamos! 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 ¡Azúcar! ¡Azúcar! Esa es la locura... ¡Vamos! 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 ¡Cacala! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuente el aplauso amigos y amigas! Quiero...